Petro culpó al bloqueo de Estados Unidos de la migración de venezolanos y no a la represión del régimen de Maduro, muriendo de hambre. El jefe de Estado realizó una fuerte declaración en un evento en la COP16 que se desarrolla en Cali. Empezó la recta final de la COP16 que se desarrolla en Cali en el Valle del Cauca y en el marco de un evento en el que participó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente de la República, Gustavo Petro, dio un fuerte discurso sobre la migración venezolana. En su intervención en la apertura del segmento de alto nivel de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, el mandatario colombiano le lavó la cara al señalado régimen de Nicolás Maduro sobre los millones de migrantes venezolanos. Según la hipótesis planteada por el mandatario colombiano, ese fenómeno migratorio estalló como consecuencia al bloqueo comercial de Estados Unidos contra el vecino país, generando hambre en una parte amplia de esa sociedad. Lo curioso es que el jefe de Estado no mencionó la represión que ha ejercido el régimen de Maduro, con documentadas violaciones de derechos humanos en el vecino país. Pues veámoslo hoy. ¿Qué se ha hecho con los dineros del petróleo extraído en una parte de la geografía planetaria? Aparte aquí nuestros vecinos Venezuela bloqueados hoy. Una parte de la sociedad literalmente muriendo de hambre en un suelo que es de los más ricos del mundo si valoramos a precio de mercado el petróleo, expresó Petro. Y avanzó en su discurso en la COP16. Millones cruzaron por estas tierras y están aquí. Millones. Los suecos se asustan de la migración siria y son 200 mil. Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y no nos asustamos porque los consideramos nuestros hermanos. Siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, bloqueó a un subúmeran que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Avanzó el presidente Petro. También hizo énfasis en que después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes ni haitianos ni cubanos ni venezolanos ni colombianos ni latinoamericanos en los Estados Unidos. Discriminación étnica. Discriminación igual que en los tiempos de la esclavitud. Solo son buenos para trabajar forzadamente 18 horas pero cuando hablan de derechos no son buenos y tienen que ser expulsados. Finalmente, en contra del régimen de Nicolás Maduro desde la oposición venezolana, se ha insistido abiertamente sobre el robo electoral de las elecciones que se realizaron este año, en una estrategia para atornillarse en el poder, generando una profunda crisis social y política. Pues veámoslo hoy. ¿Qué se ha hecho con los dineros del petróleo? Extraído en una parte de la geografía planetaria. Parte aquí, nuestros vecinos, Venezuela, bloqueados hoy. Una parte de la sociedad literalmente muriendo de hambre en un suelo que es de los más ricos del mundo si valoramos a precio de mercado el petróleo. Millones cruzaron por estas tierras y están aquí. ¡Millones! Los suecos se asustan de la migración siria y son 200 mil. Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y no nos asustamos porque los consideramos nuestros hermanos. Y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es en un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos. Discriminación étnica, discriminación igual que en los tiempos de la esclavitud. Solo son buenos para trabajar forzadamente 18 horas, pero cuando hablan de derechos no son buenos si tienen que ser expulsados.